El Ministerio de Salud del Reino Unido declaró que la incidencia o transmisión del nuevo coronavirus constituye una amenaza grave e inminente para la salud pública. La declaración otorga al gobierno británico poderes adicionales para combatir la epidemia e incluyen una serie de nuevas medidas al respecto. La medida fue tomada ya que las actuales regulaciones no son lo suficientemente fuertes como para evitar que un paciente infectado se vaya antes de que termine el periodo de 14 días de cuarentena, por lo que introdujeron estas nuevas regulaciones para tratar de obligarlo a quedarse. El secretario de Salud, Matt Hancock, indicó que las medidas descritas en estas regulaciones se consideran un medio eficaz para retrasar o prevenir una mayor transmisión del virus, pese a que hasta el momento el nivel de riesgo general para el Reino Unido sigue siendo moderado. Este lunes se dio a conocer que cuatro personas más en el Reino Unido dieron positivo por coronavirus, lo que eleva el número total de casos a ocho. Las autoridades de salud pública de China informaron este lunes que el total de casos confirmados por el coronavirus de Wuhan alcanzó los 40.171, mientras que 908 personas habían fallecido por la enfermedad.